Oye, oye, oye I'm a A Zamp A erte I'm A T Can A What väl how movie how rag how tra ¡Ah, es como se me ha llegado en el chico de un paladón! ¡Ela vas en gallo como un paladín y a monalón! ¡Plaadín y a monalón! ¡Ela vas en gallo como un paladín y a monalón! ¡Plaadín y a monalón! ¡Plaadín y a monalón! ¡Ela vas en gallo como un paladín y a monalón! ¡Plaadín 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 y a monalón! No te pones, no te pones, no te pones 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 No te pones, no te pones, no te pones